¡Hey! ¿Qué tal la audiencia del rap del YouTube? El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal y vamos a hablar y nada más y nada menos que del rapero Ángel Quesada de Santa Fe Clan que es el único clave Y pero, pero, pero antes de comenzar con este video te quiero recomendar que si eres nuevo en mi canal puedes suscribirte en la parte de aquí abajo e enciende esa campana de notificaciones para que YouTube te envíe la notificación claro de cada vez que yo suba un video nuevo Subimos video casi todos los días cuando se puede claramente Bueno, ya sin más nada que decir comencemos con el video Ángel Quesada aparece en unas imágenes con heridas en su rostro y pues, antes de que haya falsas noticias de que lo golpearon de que ha sido asaltado de que le pasó esto de que pasó lo otro de que chocó y que no sé qué antes de que empiecen las malas noticias no le ha pasado nada a este rapero, gente solamente él está trabajando en una nueva rola que creo que es una cumbia así es él ya lo había dicho y pues varios canales ya habían hablado de esto, ¿verdad? Como podemos ver él ha subido varias pistas o sea como las pistas de Blue ha subido varias pistas en donde les demuestra un poco de cómo va a ser la rola le sube unos segundos ¿verdad? les ha subido varios clips y estas imágenes en donde aparece con su rostro parece que está golpeado es otra de las pistas también de que va a salir eso en su nuevo tema esto es todo hasta aquí espero les haya gustado bastante el video no olviden regalarnos un like por este video y si hay falsas noticias de que a Ángel Quesada le ha pasado algo pues no las crean amigos nos vemos hasta la próxima chau